Bueno, en otros temas, finalmente hay un balance ya en lo que le debe el fraccionamiento residencial El Molino al Ayuntamiento de León. El Ayuntamiento, precisamente, ayer, por unanimidad, estableció que los desarrolladores de este fraccionamiento de lujo y campo de golf tienen obligaciones pendientes que ascienden a 127 millones de pesos, de los cuales 51 millones corresponden a obras que ya realizó el municipio. El particular tendrá que restituir su valor. El resto son obras que deberán realizarse. En la sesión celebrada ayer jueves, el Cabildo aprobó por unanimidad el dictamen que elaboraron las Comisiones Unidas del Instituto de Planeación y de Desarrollo Urbano. Ahí se fija que los desarrolladores no han cumplido con la totalidad de los compromisos asumidos cuando el municipio les autorizó su plan parcial de desarrollo para llevar a cabo este fraccionamiento. De acuerdo a este documento, el Gobierno Municipal realizó obras por 51 millones de pesos, que eran obligación de los fraccionadores. Este monto tendrá que ser pagado a la Administración Municipal. Según explicó el presidente de la Comisión del Implan, el síndico Eugenio Martínez Vega, el pago podría ser en efectivo o en predios, en terrenos, pero eso tendrá que ser propuesto por el particular. El Molino aún tiene pendiente realizar diversas obras de infraestructura vial, cuyo valor se encuentra estimado en 76 millones de pesos. Ayer esto precisó el síndico Eugenio Martínez. Pues el municipio estaría en la disposición de aceptar predios, incluso si no fuera en efectivo la propuesta. No, bueno, esa será la propuesta que ellos tendrán que presentar en esos cinco días, pero conforme al valor de los adeudos que nosotros estamos presentando. La otra situación que ellos pueden dar es impugnar y demandar al municipio por este acuerdo, pero en automático perderían el derecho de obtener licencias y permisos de venta. Pues a final de cuentas ellos se dedican a esto, ¿no? Entonces creemos que existirá un acercamiento adecuado para tomar ya la decisión. A partir de la notificación del acuerdo asumido ayer por la totalidad de los miembros del Cabildo, el Molino dispone de 20 días naturales para entregar una propuesta de calendario para la realización de estas obras pendientes, así como el pago del dinero que en retribución al municipio. También debe llevar a cabo un estudio de impacto vial de la zona, el cual tendrá que estar avalado por la Dirección de Tránsito. Gracias.